...del edificio. No creo que estén dadas las garantías para sesionar. Creo que, digamos, esta patota sindical, cómplice del gobierno de Yanatacio, no puede venir de esta manera a exigirle a los concejales elegidos por el pueblo que violen una norma, que violen una ordenanza, sin tomar los debidos recaudos con las consultas pertinentes que queremos hacer a los directores de Lenín. ¿No hay posibilidad de tomar un crédito? Es lo que queremos consultarle a los directores de Lenín. Si esto es posible, tomar un crédito para compra de maquinaria o vehículos. Es lo que pretendemos. Después de seis años de no haber comprado un solo vehículo, estas personas, cómplices del gobierno de Yanatacio, cómplices porque nunca han hecho nada para que dejen de robar como vienen robando, ahora, en 20 minutos, quieren que violentemos por millones de pesos una ordenanza. Está cerrada la salida. ¿Cómo van a hacer para intentar salir? Digo, ¿van a forzar la salida? ¿Van a pedir custodia policial? ¿Cómo van a hacer? Sí, me comuniqué con policía, me comuniqué con fiscalía, y es probable que de no poder retirarnos, haga una denuncia por privación ilegítima de la libertad. Creo que estamos viviendo en un estado de derecho y nadie puede privarle a otra persona de desplazarse por la vía pública. Libremente. De todos modos, con la presencia policial, ¿no están dadas las condiciones para volver al recinto? Porque hay presencia policial, digamos. Yo creo que después de escuchar las palabras de los concejales del MPN, las condiciones no están dadas. No están dadas. Ustedes, digamos, esa reunión que hubo en la presidencia, ¿qué objetivo tuvo? Digo, la reunión donde llegaron después del gremio. No, no, los representantes de ATE estaban ya en el lugar y creo que lamentablemente fue una muy mala idea del presidente del consejo exponernos de esa manera. ¿Fue una emboscada? No lo podría llamar de esa manera, pero habiendo una sola salida y exponernos a expresar nuestro pensamiento que saben que tiene que ver con la legitimidad de las acciones y esto va en contra de los intereses de ellos que lo único que les interesa hoy es tener dinero para tapar los baches que tiene el municipio. ¿Se retiraron bien, digo, se retiraron tranquilamente del lugar? ¿Y hubo algún intento de forcejeo, de empujón por parte de los mismos paceteros?